¡Ramónimos! No solamente con Carbaco, con Carbaco, con Carbaco, sin la muerte con Carbaco. No es tu amor, por decirte la verdad. Si no ya me cansé, en crearme aquel que es ese idiota. No es tu amor, por decirte la verdad. Pero esto no me impide sentir celos y rabia. Es que quiero tener tus besos con calor, sin despedida. Quiero tu libertad, para ya no viarnos estos días. Quiero hacerse mejor, como América y Guadalajara. En la sala o en la lucha, con el macho de limpieza. Y gastar los coches, en caricias y besos. No importa que me dejes, en los puritos muertos. ¡No! ¡Arriba las dos! ¡Arriba las dos! Y abajo también se ven hermosas. Quiero tener tus besos con calor, sin despedida. Quiero tu libertad, para ya no viarnos escondidas. Quiero hacerse mejor, como América y Guadalajara. En la sala o en la lucha, con el macho de limpieza. Y gastar los coches, en caricias y besos. No importa que me dejes, en los puritos muertos. Y gastar los coches, en caricias y besos. No importa que me dejes, en los puritos muertos. ¡No! Muchas gracias, familia. A todos, gracias. Que no nos bendiga. ¡Nosotros ya nos vamos! Familia de la Barca, Jalisco, muchas gracias. ¡No!